Gracias por ver el video. Asistentes, participantes y observadores nacionales e internacionales, a este primer festival mundial de la digna rabia, que estamos por estos momentos para terminar nuestras actividades. Lo han visto, vivido y sufrido, que nos conmueve a todos. De esta manera nos quedan claros de lo que está pasando en todas partes de nuestro país, de nuestro continente y de todos los países del mundo. Y se ve que no hay mucha diferencia de lo que pasa en México y de lo que pasa en todas partes de todos los países. En cualquier parte del mundo se sufren represiones, persecuciones, encarcelamientos, torturas, asesinatos y desapariciones. Con el único delito de luchar por defender sus derechos, por reclamar justicia, por defender sus tierras y su territorio. Por no dejarse exterminar, como en el caso de los pueblos originarios de todos los países. El capitalismo neoliberal trata de impedir a toda costa el desarrollo de cualquier movimiento social anticapitalista de abajo y de izquierda. Los que tienen en sus manos todo el poder político, económico, ideológico y militar, no les importa matar niños, mujeres y ancianos. No les importa destruir a la madre naturaleza y a toda la humanidad. Pero también se han expresado aquí que en todas partes hay muchas personas buenas y honestas que han tomado conciencia y han visto y sentido la necesidad de hacer algo por salvar a la humanidad. Por eso, por todas partes, han tratado de desarrollar sus movimientos, sus luchas, su resistencia, su rebeldía y sus autonomías. Donde participan hombres, mujeres, jóvenes y ancianos. Hay luchas y movimientos de artistas, periodistas, activistas y profesionistas honestos y sinceros. Son movimientos que nacen, crecen y luchan por hacer algo para detener los planes criminales del capitalismo neoliberal. Que trata de adueñarse de la riqueza mundial y de toda la vida de la humanidad. Por eso creemos que los que nos hemos reunido aquí deseamos hacer algo. Y coincidimos de que otra política, otra cultura, otro camino y otro todo es posible, menos el capitalismo neoliberal, salvaje y criminal. Que es el enemigo de la humanidad y de la madre naturaleza. Pero lo más importante es que hay luchas y resistencias. La digna rabia de diferentes sectores sociales se irá creciendo y fortaleciendo a pesar de las diferencias que pueda haber en cada uno o en cada sector. Pero en esta lucha tenemos que caminar juntos y luchar juntos por la humanidad y contra el neoliberalismo. Gracias pues compañeros, compañeras, hermanas y hermanos. Que hayan venido, que hayan hecho el esfuerzo por venir a participar en este encuentro que la llamamos primer festival mundial de la digna rabia. Tal vez muchos y muchas hubieran querido estar con nosotros en este encuentro. Pero por múltiples razones no pudieron estar, no pudieron dar sus ideas y sus experiencias personalmente. Algunos por razones económicas, otros por razones de salud, otros por razones familiares. Pero otros y otras es porque ya se nos adelantaron a otra vida. Como uno de los ejemplos, la compañera comandante Ramona, que mañana 6 de enero del presente año, se cumple tres años de su fallecimiento. Seguro que si ella viviera, aquí estuviera presente en este encuentro. Siguiendo pues el ejemplo y las luchas de nuestros compañeros y compañeras que ya no están físicamente con nosotros, nuestra lucha por la humanidad y contra el neoliberalismo seguirá adelante. Nuestra resistencia, nuestra rebeldía y nuestra digna rabia sea cada día más grande y más fuerte que nos lleve a la transformación y a la liberación integral. Compañeros y compañeras, teniendo claro los ideales y las convicciones y también las experiencias que se han manifestado aquí durante estos días, vamos a dar por terminado nuestras participaciones y exposiciones. Despido, se pongan de pie. Siendo las 23 horas, 32 minutos, hora suroriental, declaramos formalmente clausurado el primer festival mundial de la digna rabia por la humanidad contra el neoliberalismo y de la muerte. Comité clandestino revolucionario indígena, comandante general del ejército zapatista de liberación nacional. Desde la otra, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, 5 de enero del 2009. Gracias, compañeros, compañeras, hermanas y hermanos. Hasta pronto, suerte y ánimo. Aplausos. 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 Aplausos.